Surferos y Surferas Buenos días surferos y surferas Hoy tenemos un nuevo vídeo Por fin entran olas aquí en Cádiz Por fin se hace el campeonato de hierbabuena Así que hazlo todo Guau chaval Vaya derecha No, guau no se ve Mira que culo Que guau Baby Hace 3 meses Hice el último vídeo del paraíso de las derechas Así que esa fue mi última vez Que surfeé aquí Si queréis ver el vídeo El transfer no nos quiere Ha pasado por aquí dos veces ya Y dice ahora te recojo Pero nunca Nunca lo recojo Oh mira 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 ¿Y qué? Está sola Pero ha comenzado la manga ¿Y qué? Y hay gente en agua Ale ¿Tienes miedo? Son olas de 2 metros ¿Olas de 2 metros? Sí Qué miedo ¿Qué pasa con el tiempo? Con el tiempo que hace un día Sin nubes Super bueno Ponía que iba a estar nublado pero Al final yo creo que Los astros se han alineado y Hay olas Viento Y buen ambiente Hoy tenemos aquí a la Fotógrafa Fanny Betín Más conocida como Is Not Fun ¿Qué pasa tío? Como siempre cada año se superan más en la urbanita ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Qué locura ¿Qué pasa tío? Estamos viendo aquí a Alberto Trunce en el agua Mucho ánimo Dale fuerte Y a coger olas muy buenas Toch ¿Qué pasa tío? Ah Está fría No sé. Es Kim, ¿no? No sé. Mientras nosotros vamos a calentar un poco y nos vamos a meter un baño pre-kit. Nuestro kit es a las 12 y media, 12 y 40, y ahora mismo solo a las 9 y media. Vamos a calentar un poco. Y ahora mismo. Vamos a calentar un poco de ruido. Vamos a calentar un poco de ruido. Toma. Por lo tanto, son fondos que se mantienen variables durante todo el año. Otra cosa es que la arena, cuando se mueve, pues a veces se estropea. Y cuando el fondo es bueno, la ola, aunque tenga menor calidad, la ola está ahí. Vemos clica blanca en acción, Alejandro Pina. Sí, sí. ¡Ah! Un patata, tío. ¡Toma! Otro. ¡Ya! ¡Venga! ¡Oso es! ¡Faja! ¡Sigue! Arriba. Arriba. Que bien, que bien. Que bien. Ah, joder. Vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí se pegó. Ah. Toma. Sigue. Ah. Ey, ey. Mierda. 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 Mierda.